Buenos días, hoy os voy a hacer una grabación de la clase y os voy a explicar muy bien cómo se hacen los ejercicios que os he mandado el otro día porque me ha comentado la mamá de Ángel que no se escucha una parte del ejercicio, así que lo voy a repetir otra vez de nuevo, ¿vale? ¿Qué? Let's go. Good morning, everybody. How are you today? Are you fine? Yes, sure and sure that you are wonderful, fantastic, very beautiful and very handsome. Seguro que estáis guapísimo todo y toda, que sí, aunque sea en pijama. It doesn't matter if you are wearing your pajamas. It doesn't matter. Is it Monday today? No. Is it Tuesday today? No. Is it Wednesday today? Is it Wednesday? Yes. Today is Wednesday, the 1st of April of the year. What year is it? 2020. Very good. She said 2020, perfectly. Okay, and what season is it? Is spring. Estamos en primavera, hombre, claro. It's spring. There are a lot of birds. Hay muchos pájaros que han vuelto. And how is the weather? Is it cloudy? Is it sunny? Is it rainy? How is the weather? A ver, ¿cómo tenemos hoy el día, chicos? How is the weather? Look through the window. Miramos por la ventana. Look through the window. Is it sunny? Sunny? Is it sunny? No, it's not sunny. Yes, not sunny. No. Is it cloudy? Yes, yes, yes. It's cloudy. Oh, and sometimes it's sunny. Oh, it's cloudy with some clears. Y algunas veces vemos it's cloudy with some clears. Que está soleado, pero con nube o nube y sol. Yes? So sunny? No. Cloudy? Yes. Cloudy and cloudy with some clears. Okay? Let's go. Perfect. Okay. Let's check the list. Vamos a pasar lista. Venga, que vamos a ver si estamos hoy aquí todos. A ver, let's see. Let's check the list. Is Marina here? Yes. Is José Antonio here? Yes. Where is Noah? Noah here. Where is José? José, are you here? Where is Paco? Is Paco here? Yes. Where is Celia? Where is Celia? Is Celia here? Yes. Where is Rafaela? Is Rafaela here? Yes, of course. Where is Mario? Is Mario here? Oh, yes. Mario is here. Where is Paco? Is Paco here? Yes. Paco is here. And where is Rafael? Rafael, are you here? Yes. And Matías? Where is Matías? Matías, are you here? Yes. And where is Gisela? Are you here, Gisela? Yes. Yes. And what about Manuel Jesús? Where is Manuel Jesús? Manuel Jesús is here. And Nagore? Nagore, where are you? Are you here, Nagore? How are you? Nagore is here. And where is Víctor? Víctor, are you here? Yes. And Carmen? Where is Carmen? Carmen? Hello, good morning. And where is Andrea. And where is Andrea? Andrea, are you here? Yes. So, is everybody in the class ready? Yes. Did I mention Angel? Yes, I think so. Angel and Manuel Jesús. So, I name up the students. Again, I will tell all your names because I don't want to forget any of your names. Marina, Jose Antonio, Noah, Jose, Paco, Celia, Rafaela, Mario, Rafael, Gisela, Angel, Manuel Jesús, Nagore, Víctor, Matías, Carmen, and Andrea. Okay, everybody is in the classroom. Well, not in the classroom. Everybody is at home, but it doesn't matter because we are working together. Aunque estemos en casa, no pasa nada porque estamos trabajando juntitos. ¿A que sí? Very good. Fantastic. This is marvelous. Maravilloso. Venga, pues vamos a ver qué problema teníamos con qué ejercicio y vamos a ver si lo resolvemos. ¿Vale? Let's go. Let's see. Okay. Let's see this exercise. We are going to correct the exercise. Este ya me lo habéis mandado, pero lo vamos a hacer otra vez. Listening 78. Listen and point. Listen and repeat. Listen and point. Listen and repeat. Escuchamos y señalamos con el dedito. Escuchamos y repetimos. So, how old are you? ¿Cuántos añitos tiene? How old are you? Okay. Repeat this sentence many times. How old are you? How old are you? Okay. I'm six or I'm seven. A ver. I want to listen to you. ¿Quiero escuchar? Repeat after me. How old are you? How old are you? I'm six or seven. We repeat. I'm six or seven. Okay. Very good. Now, listen to exercise number two and write the ages. Listening 79. Listen and write the ages. One. How old are you? I'm five. 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 Two. How old are you? I'm eight. I'm eight. Three. How old are you? I'm seven. I'm seven. Four. How old are you? I'm six. I'm six. Okay. One more time. Listening 79. Listening 79. Listen and write the ages. One. How old are you? I'm five. Two. How old are you? I'm eight. Three. How old are you? I'm seven. Seven. Four. How old are you? I'm six. Okay. And now we're going to check the exercise if you did it correctly because I'm going to show you the answers. All right? Number one is five. Very good. Number two is eight. Very good. Number three is seven. Yes. And number four is six. We see all the answers. And all the answers are correct. Okay? One is five. I don't know if this will allow me to write at the same time, but I'm going to try. I'm going to try. Voy a intentar escribirlo. A ver si me deja. Vamos a ver. Let me see if it permits me to write five, eight, and downstairs. Y los de abajo son seven and six. Okay? No me permite escribir esa parte. They... It doesn't allow me to write that part. Okay? Bueno. Pues venga. Vamos a ver. Vamos a seguir. We are going to continue with lesson five. With the G. Que ya lo mandé en el otro video. Pero venga. Lo mandamos otra vez. I don't mind. Okay. So. One is up on the left. Two is up on the right. Three is in the center on the left. Four is in the center... No. Six is in the center on the right. Four is down on the right. Let me check again. And finally, five is down on the left. Okay? The party story. The party story. La vamos a escuchar la historia, ¿de acuerdo? We are going to listen to the story. Let's go. Happy birthday, Anna. Thank you, Tommy. This is my grandma. And this is my grandpa. He can jump. Jump, Tommy. Oh. No thanks. This is my mom. She can skip. Oh. 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 Come on. Come on. I can skip. Skip, Tommy. Oh. No thanks. This is my dad. He can dance. Come on. Come on. Come on. I can dance. ¡Dance, Tommy! No, gracias. ¡This es mi uncle! ¡1, 2, 3, 4! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡I'm seven today! ¡Yeah! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡It's my party today! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Oh, dear! ¡Sing, Tommy! ¡Oh, okay! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡I'm seven today! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡IT's my party today! ¡HAPPY BIRTHDAY! 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 ¡IT's my party today! Ok, ahora vamos a escucharlo de nuevo y voy a parar. Ahora lo vamos a escuchar otra vez, pero lo voy a ir parando para ver si entendemos lo que quieren decir. Bueno, eso lo sabéis. ¡Feliz cumpleaños, Ana! Significa, ¡Feliz cumpleaños, Ana! Y ha dicho, ¡Gracias, Tommy! ¡Esta es mi abuela! ¡Y este es mi abuelo! ¡He can't jump! ¡Él puede saltar! ¡Vamos! 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 ¡Sé saltar! ¡Salta, Tommy! ¡Esta es mi mamá y ella puede saltar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo puedo saltar! ¡Yo puedo saltar a la comba, salta! Tommy, no, gracias. ¡Este es mi papá! ¡He can dance! ¡He can dance! ¡Él puede bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo sé bailar! ¡Venga, Tommy, baila! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Este es mi tío! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Tengo siete años! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Venga, Tommy, canta! ¡Vale! ¡Y Tommy canta fenomenal! ¡Yes, and he did it great! ¡Y lo ha hecho súper mega bien! ¡Vamos! ¡Now, do the exercise! ¡Vamos a hacer el ejercicio! ¡Fight and circle! ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Pues, buscamos donde... ¡Where is the train? ¿Dónde está el tren? Aquí, en el ejercicio número dos, nos dice... ¡Fight and circle! Buscamos y rodeamos... ¿Dónde está el tren? ¡Oh, aquí! ¡Oh, aquí! ¿Dónde está el... ¡Oh, aquí! ¿Dónde está el bus? ¡Aquí! ¡Y dónde está el... ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Veis? Eso es lo que hacemos, como siempre... Tenemos que rodear... ¿Dónde está cada objeto? Que este ya no sabemos del vocabulario... ¡Where is the train? ¡Where is the frog? ¡Where is the bus? ¡And where is the horse? Y ahora aprovechamos para leer... ¡He can jump! Él puede o sabe saltar... ¡She can jump! ¡Ella puede o sabe saltar! ¡He can sing! ¡Él puede cantar! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos ha gustado mucho la historia? ¡A mí sí, a mí sí! ¡I love it! ¡It's fantastic! So, I color this one... Como me ha gustado mucho... Yo coloreo ese... ¿Vale? ¿Ok? I think you understood this one... Yo creo que lo habéis entendido... Y ahora... A ver... Vamos a escuchar este... Pero este no lo podéis hacer vosotros... ¿Vale? Este no podéis hacerlo... Lo vamos a escuchar... Bueno, lo voy a ir leyendo yo... Por eso lo vamos a escuchar... Y vamos a poner las... Viñetas in order... A ver, a ver, a ver, a ver... Let's see... Where is number one... Then... He jumps... Yes... This is one... This is two... And that... Jump... Come jump... Number three... Hannah... Come skip... And number four... Daddy... Can sing... ¿Vale? ¿Ok? Este no lo tenéis que hacer vosotros nada... Nada de nada... Absolutamente nada... One moment... Because I have to close it... ¿Ok? Venga... Y ahora... Para terminar... Porque estas cosas las tenéis que hacer vosotros solitos... Que yo estoy diciendo cómo lo tenéis que hacer... Yo estoy hablando hasta en español un ratito... ¿A que sí? Bueno, pues vamos a ver... Tenéis que jugar conmigo al mismo tiempo... Y hacer Memory Game... A ver si soy capaz de acordarme yo de cómo... ¿Dónde está cada cosa? De Memory Game... ¿Os acordáis que nosotros normalmente salimos siempre? A ver, a ver, a ver... A ver si nos sale... El juego del IPAC... IPAC... Ahora... A ver si tenemos la conexión de internet... Y lo podemos conseguir... It depends on our internet connection... Let's see... Let's see... Let's see what happens... Voy a cerrarla... Voy a abrirla otra vez... Porque parece ser que hoy no nos va a dejar... A ver qué le pasa... Ahora sí... Yes... We can play now... Vamos a play, eh... It's only me... Venga, ayúdame... Help me... She can skip... Hmm... He can dance... Hmm... She can sing... Oh my God... She can sing... Wow, it's a bird... Good... He can sing... Hmm... Is it with this? No... He can dance... Mm-mm... Bad... She can jump... And this? She can skip... No, it's not correct... He can jump... Okay... He can sing... Hmm... He can sing... He can sing... And he can sing... He can sing... Yes, thank you... You are helping me a lot... Me tell you... He can skip... Hmm... She can dance... Hmm... This is not correct... She can jump... Hmm... He can jump... No... She can jump... No... He can jump... Hmm... 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 Maybe this... She can jump... She can jump... She can jump... Yes... It's correct... It's correct... Now this one... She can skip... Hmm... I don't know... She can dance... I think the chicken dance is here... I'm not sure... She can dance... Oh no... He can dance... No, it's not correct... Hmm... She can dance... She can dance... He can jump... No... No... It's not correct... Maybe this one... He can jump... He can jump... I did it... And now... She can dance... Hmm... Where is chicken dance... Maybe this one... He can skip... He can skip... This one... She can dance... He can dance... Hmm... Very bad memory... I have very bad memory... I'm sorry... He can skip... Ah... He can skip... Maybe it's this... He can dance... No... He can dance... This one... He can dance... He can dance... Yes... We got it... Let's see... She can skip... Hmm... She can skip... She can skip... Yes... She can dance... She can dance... Oh... Yes... One... He can skip... And finally... He can skip... Oh... ¡Qué bien hemos jugado! We did it great... Lo hemos hecho estupendamente... Eh... Bueno... Y ahora para terminar... La clase de... De hoy... Os voy a aplicar una cosita... I'm going to explain to you... Something... Ok... Let's see... Bueno... A ver... Let's see... A ver... A ver... A ver... A ver... Ok... Pues mirad... I can... ¿Os acordáis? Esto lo podéis copiar en la libretita... I can sing... Significa... Yo puedo cantar... Y ahora... Vamos a ponerlo con él... ¿Cómo sería él? He can sing... Él puede cantar... Very good... Y ella... ¿Cómo sería ella? She can sing... Y si le cambiamos... Lo que viene detrás del can... Lo podemos decir con cualquier acción... Por ejemplo... I can jump... Yo puedo saltar... He can jump... Él puede saltar... She can jump... Ella puede saltar... Lo vamos a cambiar ahora... Por ejemplo... Con... Saltar a la comba... I can skip... Yo puedo saltar a la comba... He can skip... Él puede saltar a la comba... She can skip... Ella puede saltar a la comba... Bueno chicos y chicas... Espero que os haya aclarado... Y... Os haya gustado la clase... Y ahora... Nos despedimos con un gran... Beso... Que en inglés se dice... Kiss... Y os digo... Goodbye... O... Bye bye... También se puede decir... Bye bye... ¡Suscríbete al canal!